¿Usted es gerente? Sí, yo soy gerente. ¿Puede hablarle a otra gerente, la que me atendió la vez pasada? No sé quién la atendió la vez pasada. Bueno, ¿le puedo hablar a la otra gerente, por favor? Hay muchos gerentes, soy la única que está en torno y yo le puedo atender. No me estás diciendo primero que hay muchos. Somos ocho subterentes y hay más subterentes. Para que le pueda atender a alguien, la persona que usted quiere, puedo ya llamarle a la persona que usted necesita. Ok, pues le puedo hablar a otra. Ya, ¿te puedes acercar, por favor, a servicios? No,no,no,no,no,no,no,no. Puedo répéter esa pregunta. ¡Ahorita, ya sea, 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 sea., bye! ¡Por eso! ¡ twenty, ve la papa! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a mostrar cómo es que los engañan en la tienda de Sam's Club Para no venderles artículos que ya se encuentran en liquidación Así que acompáñenme para que puedan ver lo que encontré el día de hoy Vean amigos, aquí tenemos todas estas itálicas de T-150 Y son unas motos que tienen un precio original de aproximadamente $25,000 Pero vean, casualmente ya todas están vendidas y en resguardo Supuestamente Aquí en la parte de atrás tenemos lo que es el precio Y de un precio original de $24,000 están en $18,000 Pero si nosotros las pasamos con Scan and Go El precio va a bajar a tan solo $13,000 Y ahora con nuestra aplicación de Sam's Club Vamos a escanear el código de barras para que esta moto nos salga aún más económica Lo único que necesitamos hacer es irnos aquí al apartado Scan and Go Y tenemos que tener nuestra ubicación prendida Para que detecte que estemos dentro de esta sucursión Y ya podemos escanear el código de barras de este activo Y como se dan cuenta una vez que escanea el código de barras Nos arroja el precio de este artículo Pero mucho más económico Lo podríamos comprar con un precio de tan solo $13,200 A pesar de que su precio de etiqueta, vean Es de casi $18,000 Nos estamos ahorrando únicamente por utilizar nuestra aplicación $5,000 en esta motocicleta Podemos darle clic aquí donde dice seguir comprando Y aquí le damos clic en donde dice continuar al pago Aquí ya podremos ingresar nuestros datos de pago para poder realizar la compra de esta motocicleta Pero como les menciono convenientemente para Sam's Club Supuestamente ya todos los modelos o todas las piezas que tienen de esta moto Están vendidas y están en resguardo Tenemos aquí una, dos y la de hasta el fondo 3 pies Y como se podrán dar cuenta Estas motos obviamente no estaban vendidas Sino que estaban apartadas para que las pudieran comprar los empleados Casual y convenientemente para la tienda Todas las personas que compraron este modelo de motocicleta Decidieron dejarlo en la tienda como resguardo Pero afortunadamente me encontré con esta otra moto Que no tenía una etiqueta de resguardado Sino que tenía una etiqueta que decía garantía Así que vamos a preguntar a qué se refieren con esta etiqueta de garantía Y vamos a ver si nos la pueden vender Pero por ejemplo la de allá dice vendida y esta dice garantía No, es que esta moto ya está vendida Pero tiene la garantía del proveedor para el socio Y aquí tenemos la primera excusa para no venderme esta motocicleta Ya que supuestamente también está vendida Y este letrero significa únicamente que cuenta con garantía Ah, ok, ok, está bien ¿Me podría ayudar a chocar mi existencia de esa moto, por favor? Pero la ventaja es que uno de los servicios que ofrecen en Sam's Club Es decirte si tienen más existencias en esa tienda Y si ustedes están solicitando ese servicio al cliente Ellos tienen que hacerlo ya que es parte de su trabajo Así que pedí que me checaran las existencias Para comprobar que lo que me estuvieran diciendo fuera verdad Y aquí tenemos el segundo pretexto que fue decirme que no tenían existencias Cuando yo vi claramente en su sistema que aún les quedaba una pieza Y era precisamente esa moto que tenía en el letrero de garantía Aquí en este garantía Que esa garantía salió mal O sea que el cilindro no sirve Entonces si no se puede vender Automáticamente aquí en el Sam's la factura Le va a marcar que tiene garantía Entonces no te la podemos Hasta que vengan los técnicos Y aquí tenemos el tercer pretexto o excusa Que es que supuestamente le falla un cilindro Y por este motivo no me la pueden vender La realidad es que si te pueden vender un artículo que esté defectuoso Que esté en mal estado o que sea de exhibición Pero este no es el caso de esta motocicleta Ya que está totalmente nueva Y no le falla ninguna pieza Así que desde luego pedí hablar con una gerente Y sucedió algo que no me esperaba Ya que esta gerente me trató demasiado bien Y me solucionó el problema Pues usted quiere comprar la moto A pesar de la oportunidad que tiene Así es Pero el costo sería el mismo No importa En realidad cuando te venden un artículo que está dañado Que tiene detalles físicos o que está defectuoso Si te lo deben de vender más económico Pero como les indico este no es el caso Y obviamente iba a acceder a pagar el mismo precio Como les mencionaba esta gerente me atendió de muy buena manera Además de que si me solucionó el problema Pero ella no estaba enterada de todos los pretextos Que me pusieron para no venderme la moto Así que se puso a investigar cuál era la supuesta falla Y resultó que no tenía falla alguna Este ya nada más que me confirme mi compañera Ok Y si hay un tema este Ah bueno Muchísimas gracias Sí pero nada más lo que quiero que sepa es que usted sí sepa bien ¿Cuál es la falla no? ¿Cuál es la oportunidad que trae la moto? Ok sí está bien Aquí voy a estar Bueno muchas gracias Gracias Y después de todo me dijeron que no encontraban La llave de esta moto Y de esta manera yo no podría llevármela Pero yo les indiqué que no había problema alguno Que yo iba a realizar la compra Y que me pusieran mi moto en resguardo Al igual que como lo hicieron con las motos que compraron los empleados Y a pesar de que esta subgerente estaba con toda la disposición De venderme esta moto Otra de las subgerentes estaba en un plan muy pesado Así que de nuevo como ya es costumbre aquí en Sam's Club Tuve que esperar y esperar a que me vendieran esta moto Si se le va a vender Se le va a hacer el resguardo como tal Sin embargo si le voy a poner ahí una leyenda ¿Vale? De que al día de hoy está consciente de Marjona que tiene la oportunidad de poderse por la llave ¿Vale? Este y Vamos a hablar con el proveedor para que nos acudicen De la entrega de la misma Sin embargo no le puedo poner como Un promedio de días ¿Vale? Para que esté consciente Sí, sí, no se preocupe No tiene oportunidad mecánica pues La oportunidad al día de hoy La llave No, que no está Ah, ok, ya tiene Sin embargo pues sí Lo que necesitamos La reposición de la misma Puede estar Ah, ok, pero entonces ya que Vamos a suponer que tarda un mes Este ¿Ustedes me facturarían con la fecha de ese mes? De la entrega de la llave Sí, sí, está bien Sí, ok Entonces, ¿cómo me avisarían? Tendría que dejar este Guarda Número, ¿no? Sí, está bien Pero si es un hecho que me enfrentaría Ah, sí, claro Sí, ok Ok, sí, está bien ¿Y dónde pasamos a procesar? Bueno, ¿qué es lo que debería hacer? Eh, sí Daría la compra por aquí Y la busco Muchísimas gracias Gracias Bien amigos Al final sí pude hacer que me vendieran esta moto Que supuestamente tenía falla mecánica De hecho no tiene ninguna falla Supuestamente le falta la llave Pero bueno Son tácticas que usan para no venderlas Porque tiene un precio de apenas $13,000 Como les había mostrado Ahora sí vamos a proceder a hacer el pago Ponemos aquí continuar con el pago Y vámonos a pagar en línea Si nosotros lo agregamos al carrito Y lo compramos en línea Nos costaría $19,000 Y aunque continuemos con la compra Al final nos seguirían cobrando los mismos $19,000 Pero si lo compramos por Scan & Go Nos saldría tan solo $13,000 Esta es la manera en la que lo vamos a hacer Vamos a continuar con el pago Y vamos a pasar a cualquier caja A realizar el pago Yo creo que voy a pagar con Cashy Entonces vamos a descargarla Porque Cashy te da 2% de bonificación Lo que serían aproximadamente $260 Para que nos quede un poco más económica Y listo amigos Después de tanto esperar Y de tanto estar batallando Con la compra de esta moto Aquí podemos ver mi ticket de compra Que tenía un precio original de $24,500 Pero tenía una promoción especial Con casi $6,000 de descuento Y una segunda promoción especial Con casi $5,000 de descuento Un descuento total de casi $11,000 Y además pagué con Cashy Y obtuve otro descuento de $260 Y de nuevo aún después de haber pagado mi moto Tocó esperar y esperar como de costumbre Aquí en Sam's Club A partir de este punto Lo único que faltaba Era firmar papeles Y esperar a que me marcaran Cuando estuviera lista mi motocicleta Me dijiste que hasta un mes ¿No? Aproximadamente un mes Es que ahí dice más de un mes Entonces yo estoy consciente Bueno, es que No sé qué te hayan dicho ellas A mí me dijo que tarda de un mes a dos meses Ah bueno, para ponerle eso entonces De un mes a dos Y bien amigos Al final sí logré que me vendieran esta motocicleta Y ya únicamente falta recogerla Pero como siempre no todo es color de rosa Y al momento de tratar con una de las subgerentes Esta se puso demasiado pesada ¿Ustedes gerentes? Sí, yo soy gerente ¿Puede hablarle a la otra gerente La que me atendió la vez pasada? No sé quién me atendió la vez pasada Bueno, ¿le puede hablar a la otra gerente por favor? Hay muchos gerentes Soy la única que está en torno Y yo le puedo atender Pero esto ya lo dejaremos para el siguiente video Mientras tanto yo les mando un saludo A cada uno de ustedes Y nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!